¿Cuál es la victoria de Venezuela? Eso fue lo que entré, a darle fútbol al equipo, por ahí, bastante contento por el gol, pero más allá del gol, contento con mi compañero, pues sí, ahí está, bastantes amigos de aquí en Tigre, y también está mi familia viéndome, y la verdad que, y darle este gol, este partido a ellos, que es sorpresa, es que estoy contento, tenía esa finita de Argentina, y bueno, se me dio hoy, y darles la victoria al país, creo que es lo que es. Es bastante triste, porque Venezuela salió a hacer su partido sin importar el otro resultado, y bueno, al final nos antegamos, y bueno, creo que es bastante triste, pero ya un solo partido y Venezuela tiene que pensarlo. No te puede decir raro, yo creo que se jugó con amor a la caliceta, a dar el todo, y bueno, eso fue lo que se dio, fue muy ofensivo, y muy contundente. De verdad, de verdad, el placer era, creo que nadie, pues, todo lo que ha hecho, la verdad que, una muy buena persona, y bueno, un excelente jugador, creo que nadie lo va a poder reempresar, así no, no esté más, y bueno, de verdad, creo que, de verdad, de verdad, es muy bonito, mucho. No, pero yo no sé, el mejor lo va a poner, y bueno, si eso, bueno, vamos a quedar en serio, vamos a quedar en serio.